¿Qué es la ingeniería industrial? ¿Qué es la ingeniería industrial? Seguimos haciéndolo, además con toda la ilusión del mundo, pero hemos evolucionado de tal forma que hacemos unos proyectos ya a nivel mundial que se nos escapa, al menos a mí, no tengo idea yo de qué efectivamente hago, porque yo ya me he quedado muy anquilosado desde el tiempo. ¿Qué es la ingeniería industrial? Y son donde tenemos que estar, son líneas que pueden aportar, muchas de ellas a esto que llamamos la industria 4.0, muy vinculadas a lo que es la transformación digital de las empresas necesarias. Es decir, no es cuestionable, es absolutamente necesario y tenemos que estar ahí. Y fue toda una labor de gente que creía en el instituto y que verdaderamente, pues al ver 61 personas trabajando, y bueno, creo que tenemos intención en el año 2020 de llegar a 80 personas. Pues para todos los ingenieros industriales de Castilla y León, esto es un orgullo. A nosotros, como digo yo, son nuestras 80 medallas en el año 2020 que tendremos para nuestra satisfacción. Es un trabajo que hemos llevado siempre con cariño, con ilusión, pero sobre todo, pues que gracias a la ayuda de todos y sobre todo de las personas que trabajan aquí, que son las que se lo merecen todo, pues hemos conseguido aguantar 30 años y sobre todo tener unas perspectivas de futuro muchísimo mejores de lo que jamás habíamos soñado. Y todo es, repito, debido a la calidad y la gente que gracias a Dios tenemos en este trabajo. Bueno, la Caja de Burgos quiere felicitar al ITCL por estos 30 años de gran aportación a la economía burgalesa. Yo creo que el ITCL, el papel que ha desarrollado aportando desarrollo tecnológico y más allá que desarrollo tecnológico, pues desarrollo también en emprendimiento a la economía burgalesa, pues ha motivado que forme parte de su ecosistema empresarial con un papel muy relevante y queremos también que tenga un papel muy relevante durante los próximos 30 años, donde hoy por hoy la incorporación de las nuevas tecnologías a la industria, pues son muy relevantes, son un hecho diferencial para conseguir que la economía burgalesa, bueno, pues tenga un papel relevante a nivel nacional y un instituto tecnológico como el que tenemos en Burgos puede jugar y debe jugar un papel muy relevante en la apuesta por la tecnología, por la incorporación de las nuevas tecnologías a las empresas. Por tanto, pues agrade felicitar al ITCL y augurarle un gran futuro. En Grupo Cropo consideramos la innovación tecnológica como parte fundamental de la estrategia empresarial. Por ello, apostamos por la colaboración con centros tecnológicos y universidades. Es esencial tener a nuestro alcance la colaboración con centros tecnológicos como ITCL. En un mercado global, el trabajo conjunto entre los centros de educación, centros de investigación y las empresas industriales fortalece la posición de todos. Y ITCL nos ayuda a identificar proyectos, oportunidades de I más D, analizar tecnologías. Además, la confianza, el compromiso, la flexibilidad y la proximidad de las partes resultan fundamentales para el éxito de los proyectos. Grupo Cropo apuesta por un crecimiento sólido poniendo el foco en la innovación tecnológica. Por ello, apostamos y confiamos en la colaboración como base de nuestro crecimiento. Bueno, pues está claro que para Burgos creo que la figura del Instituto Tecnológico de Castilla y León ha sido clave durante estos 30 años. Y ha sido, pues, de alguna manera el apoyo que todas las empresas de Burgos han tenido a la hora de plantear sus sistemas o sus proyectos de innovación. Por ello, nosotros desde FAES siempre hemos sido conscientes de esa necesidad y de ese aporte que hacían a nuestros empresarios. Y, bueno, empezamos desde el minuto uno, puesto que somos patronos del propio Instituto. Y, con lo cual, la Confederación, pues, no solamente por eso siempre ha estado muy cercana, sino también porque veíamos, pues, la necesidad que tenían nuestras empresas y el claro apoyo que podía en este Instituto aportar, pues, a pequeñas empresas y medianas. Gracias, ITCL, pues, enhorabuena por ese 30 aniversario y hay que seguir.